Vamos al básquetbol de la liga universitaria y es que están ya los play-offs, las etapas eliminatorias finales para ir poco a poco consiguiendo a los campeones y en lo que es la categoría de intermedia, es la máxima categoría que tiene la liga universitaria, en lo que es primera fuerza le denominan copa cimarrón Bueno, ahí tenemos resultados en donde los toros vencieron ampliamente, 93 por 39 a los champis, están encaminando a la gran final, Agustín Tapia precisamente encabezaba al cuadro de los toros con 22 puntos Gerardo Irales otros 22 por el cuadro Burel, mientras que Ricardo Ross tuvo 15 por los champis, mientras que los legendarios en una serie más apretada derrotaron a los vikingos 43 por 41 Alex Rodríguez 14 puntos, José Posada 11 por los legendarios, mientras que Arturo Franco tuvo 16 por los vikingos y Ricardo Galindo con 6 unidades en la rama femenil Las Eagles MX de la mano de Tracy Zelaya quien anotó 20 puntos vencieron 46-26 a las búfalos del ITM del Tecnológico de Mexicali Mientras que Churea se impuso 38-33 a las cimarronas de la UABC y en el segundo juego de la serie, las Eagles ya eliminaron a las búfalos ganándole 44 por 22 44 por 22 con otros 26 puntos de Tracy Zelaya, así que en la rama femenil ya también está el pase para el conjunto de las Eagles a la gran final